Hola, me llego Miguel y les voy a hacer un mini diadro, lo que tendré son cinco hojas de papel, puede ser de este color o blancas, no importa. Una regla, para medir, una tijera que corte bien, y lápices de colores para decorar. Lo que necesitamos para hacer este mini diadro son agarrar dos hojas de papel, así, esta es la primera, esta es la segunda, y lo unimos, y agarramos el pegamento para pegar estos dos papeles, así, 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 y, así, antes que se seguir, lo unimos en el otro bárbaro. papel, lo unimos en punta en punta, cuando te viene esto, le va a quedar algo como esto, le ponemos sobre la mesa y agarramos otra hoja de papel y lo doblamos por la mitad. Lo abrimos y va a quedar algo como esto, y una harina otra vez. Lo colocamos sobre la mesa y lo unimos de punta en punta a la otra hoja, que está unida con el otro papel. Igual lo pegamos con pegamento, que estoy utilizando la marca Stick Fix. Ahí lo embarramos en el pegamento que ustedes tienen. Y cuando esté así, así como lo vean en pantalla, así pegajoso, es por el pegamento. Y lo pegamos. No sé si va a necesitar. Y le va a hacer algo como esto, como lo veis en pantalla. Y ahora agarramos esto, y agarramos esto, así como lo ves en pantalla. Y lo unimos de punta en punta. No tanto en punta en punta porque no debe ser perfecto. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Y lo pegamos a esta hoja, a la otra hoja, en punta en punta. No tanto. Y le va a hacer algo como esto, como esto. Lo pegamos. Lo pegamos. Lo pegamos en la mesa. Lo abrimos. Lo abrimos un poco. Ahí está el hueco. Y. 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 Agarraremos. Agarraremos. No es la piste de colores. Puede ser. De. De los colores. Lo que las. Yo estoy utilizando verde y azul, comencemos con el color preferido, colocamos el lápiz y lo empezamos a decorar, yo primero voy a hacer unas líneas y redondos, voy a poner las líneas, así, como lo ves en pantalla, así, 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 así le va a quedar, así le va a quedar o a su gusto, ahora con su otro color favorito, yo utilizando el verde claro, así, luego otra vez así, a decorar, y si quieres del otro lado también, y para finalizar, vete su mano desde adentro, así, así queda un miliastro, y no olviden, y no olviden suscribir en la ventanita acá de abajo, donde dice suscribir, apretela ahí, y de me gusta este video, y de me gusta este video, suscribir y activa la campanita para que te llegues más notificaciones, para que te enteres de todas mis notificaciones, para que te enteres de todas mis notificaciones, y así comenten algo para que yo sepa, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!